Mira, lo que se ha producido en lo que va del día han sido tres bajas que ha percibido la gente. Esto se debe a la salida de servicio de líneas de alta tensión de 132.000 kilovoltios pertenecientes a EPEC y repercuten en la línea eléctrica, al ser ellos nuestros proveedores de servicio. ¿Esto fue en general en todo Villa General Belgrano? Esto fue en general en todo Villa General Belgrano y afectó a gran parte de la provincia de Córdoba. Los sectores de Córdoba han quedado sin servicio. Santa Rosa, en el primer bajón que se sintió, quedó fuera sin servicio por un tiempo prolongado. ¿Y cuáles serían las causas? ¿Qué es lo que dijeron? ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el consumo? Ellos están haciendo la investigación, ¿no es cierto? Todavía no nos han dicho cuál fue la causa. Bueno, está pendiente ese tema. Y ante estos calores seguramente o estas situaciones, ¿cuáles serán algunas de las recomendaciones que se les puede dar a los usuarios? Mira, esto nosotros no lo manejamos, o sea, no podemos decirle al usuario se va a producir el corte o se va a producir la baja tensión. Lo que se puede recomendar ante esta situación de extremo calor, ¿no es cierto?, ante estas olas que están sucediendo, es que no tengan enchufado nada que sea de primera necesidad, para no, si se produce algún problema de este tipo, que no repercuta tanto en los artefactos. Podemos decirle que esta es una situación distinta o en comparación de otros periodos, ¿no? Encontrarnos en octubre con estas altas temperaturas. Sí, ni hablar de eso, perjudica bastante a lo que es, ¿no es cierto?, lo que son cargas, digamos, de la línea eléctrica. También es verdad que año a año el consumo va aumentando de manera tal que se hace muy difícil prever, por más que se hace siempre lo posible por prever este tipo de cosas, no siempre se puede, porque es una incógnita siempre hasta qué punto va a llegar el consumo, ¿no es cierto?